Sí, había quedado un poco pendiente el acuerdo de septiembre que se ratificó, fue un 10% al básico y bueno, estaba un poco planteado el tema de los pases a planta, creemos que es nuestro deber ponerle punto final a la precariedad laboral. Hemos encontrado buena voluntad de parte del Ejecutivo en avanzar en ese sentido, así que a partir del 1 de enero van a pasar 60 compañeros a planta. También hubo un pedido de parte de compañeros contratados en principio y después también se sumó a la gente de planta para recibir un bono a fin de año. El Ejecutivo era consciente que en su momento cuando nos pidió la suspensión del aumento porque se nos vino la pandemia encima, no se pudo cobrar los impuestos, la coparticipación bajó muchísimo, nosotros tuvimos ese gesto de suspender el aumento por un par de meses. El bono para la gente de planta son 10.000 pesos en dos cuotas, una a pagarse con el sueldo de diciembre y la otra con el sueldo de enero. En febrero un 5% más al sueldo básico. Se ratificó los 1.500 sobre los 3.000 que tenemos como suma remunerativa. Y la idea es la segunda semana de marzo volver a juntarnos y tratar de otorgar un nuevo aumento. Y para los contratados, jubilados y pensionados, 15.000, la idea es que cobren entre Navidad y Año Nuevo, como un paliativo. Nosotros decimos, creo que necesitábamos terminar el año con esta ayuda y los contratados por lo que ganan no cobran a Guinaldo. Y nuestros jubilados y pensionados, que bueno, la situación que está la provincia, vienen cobrando con mucho atraso, se han endeudado. Y la verdad que son compañeros que hoy están en el sector pasivo y la están pasando mal. Así que, como siempre lo hacemos, también los representamos a ellos a la hora de negociar. Bien, en lo que respecta a los pases a planta, 72 en total, pero esto tiene dos etapas, ¿no? Sí, una que pasaría ahora, el primero de enero, y la otra entiendo que dentro de un año, en realidad. Un poco la idea, nos quedarían como 50 personas que la idea es que antes de que termine esta gestión también puedan pasar a planta, que digamos, normalizar esa situación. Sabemos que tiene un impacto económico, pero creo que es un deber moral terminar con esta precariedad que existe en todos los municipios de todo el país, así que, pero bueno, hoy podemos tener esta posibilidad de 60 compañeros. ¿Cuál es el criterio por el cual son estos 60 primeros y cuáles son los que quedan para dentro de un año o un año y medio? Los 56 que nosotros presentamos como gremio fueron los que se acercaron al gremio y pidieron que los representáramos y pasar. Después, bueno, ATE también solicitó a algunos y el Ejecutivo propuso a otros, lo discutimos. Son todas las personas que vienen en promedio de 5 años de edad en adelante. ¿Y qué queda pendiente en materia de acuerdo salarial para futuro? No, la idea es después sentarnos. Somos conscientes de que hay una canasta básica que nos marca, digamos, un límite y si bien en Esquel estamos muy cerca de cumplir esos objetivos, hoy como sindicato que representa a todos los compañeros de la comarca, en el resto de los municipios estamos bastante lejos. Entonces, creo que tenemos un desafío muy importante para que recuperen poder adquisitivo fundamentalmente los compañeros del resto de las localidades. Entonces, vamos a tener un desafío importante. Gracias. Gracias.